Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do, do, mi, sol, do, sol, mi, do El sol feo es importante en música Practicar escalas y arpegios Y se canta desde el pecho y no por la nariz Al cantar escalas y arpegios Ya verás que con el diario practicar Bien se puede en poco tiempo progresar Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, la, do Canta tus escalas y arpegios Do, mi, sol, do, sol, mi, do, mi, do, mi, sol, do, sol, mi, do Y aunque fácil no lo sea al comenzar Practicando se consigue dominar Si gran músico desea ser un día tú Canta tus escalas y arpegios Y los invito a los cursos vacacionales y cursos permanentes La información y contactos están en la pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!